Gracias. Bien, reconozco que hoy vengo un poco polémico. Voy a hablar de tres conceptos que creo que muchas veces en las organizaciones no los estamos utilizando bien. El concepto es el concepto. Son conceptos que efectivamente están vinculados a las políticas de desarrollo de personas y a la gestión del talento. El miedo que me da de cómo se están utilizando estos tres términos, que ya os adelanto son liderazgo, motivación y... El tercero lo voy a dejar para el final. Muchas veces se utilizan en las organizaciones de una forma un poco manipuladora o errónea, pensando que pueden ser una palanca para que las personas alineen su desempeño con los intereses o los objetivos que pueda tener su equipo, que pueda tener su jefe o que pueda tener la organización. Bueno, en la mayor parte de los casos yo creo que es contraproducente. Vamos con el primero, vamos con liderazgo. Supongo que muchos de vosotros, los que les gusta el cine o los que les gusta el fútbol, habrán visto fragmentos de vídeos, habrán visto fragmentos de películas en los que un supuesto líder, que puede ser desde Nelson Mandela a Pepe Guardiola, hace una arenga a los suyos, con el objetivo de que triunfen, de que se vinculen, de que se motiven para un objetivo común. Bueno, no voy a restar importancia a que en ciertos momentos esas actuaciones pueden ser positivas desde el punto de vista del liderazgo. Pero también es verdad que esas reflexiones, que esos vídeos, a menudo se tienen en cuenta después, cuando las cosas han salido bien. Bueno, hay varios aspectos de esa literatura, llamémosle tradicional del liderazgo, con las que no estoy de acuerdo. Si os fijáis a vuestro alrededor, posiblemente reconocéis conductas, comportamientos, hábitos de líderes que tienen una personalidad completamente diferente. Bueno, eso es normal. Así que, por supuesto, huye de prototipos, de ciertos libros que te definen exactamente cómo tiene que ser un líder y de las listas de perfiles de LinkedIn que estábamos hablando. Hay líderes, por otra parte, que en un momento determinado, y eso en el mundo del fútbol, yo creo que es muy característica, que en un momento determinado triunfa en un equipo y no en el siguiente. ¿Por qué? Porque el contexto es completamente diferente, los objetivos son muchas veces diferentes. Y el equipo con el que cuentan son personas diferentes, con unas trayectorias variadas. Desde tu personalidad, siendo fiel a cómo eres, porque si no te puede funcionar un día, pero no al siguiente, trabajes ciertas competencias sociales. ¿Cuáles son esas competencias sociales? Bueno, pues muchas de ellas vienen del área de comunicación, que en este canal trabajamos tanto. ¿Eres capaz de influir a los demás? ¿Eres capaz de transmitir información, contenidos, objetivos, de manera que todo el mundo lo entienda? ¿Puedes organizar un equipo? ¿Eres capaz de colaborar con otros? ¿Negocias ante ciertas diferencias en los puntos de vista o en los objetivos? Y de esa manera, eres capaz de gestionar y prevenir los conflictos. Eres una persona que puede apoyar aquellas conductas, comportamientos o actuaciones de las personas de tu equipo. Avientas cuando la gente se siente perdida, eres capaz de establecer un marco de actuación, dejando fuera las cosas, los aspectos, los comportamientos que no te gustan. Efectivamente, todo esto se trata de cultivar tus habilidades sociales, de pedir feedback también a las personas que tienes a tu alrededor y de ser consciente que el desarrollo de habilidades de liderazgo requiere tiempo. Y por supuesto, tienes que tener vocación de servicio, vocación de trabajar y de entenderte con los demás. El mejor líder. Por supuesto, las empresas, las organizaciones tienen un papel importante también, por ejemplo, de promover aquellos modelos, aquellos estilos de dirección de equipos, de dirección de personas que pueden asociarse más a lo que es su filosofía y que puede traer resultados a la estrategia de la empresa. Y ahí se incluyen distintas competencias, desde la coordinación, la planificación, la productividad, a aspectos más de comunicación, como decíamos, que puede tener que ver con la orientación al cliente, la asertividad, la capacidad de influencia y persuasión. Aparte, por supuesto, de desarrollar una serie de competencias transversales, que pueden ser técnicas en la dirección de equipos o específicamente sobre las materias de trabajo que cada uno desarrolla. Vamos a por el segundo concepto. El de la motivación. Alguna vez a los consultores nos dicen que preparemos un curso para motivar a las personas. ¿Qué ocurre? Bueno, a mí me encantaría tener una marita mágica, llegar a una sala y a todas esas personas os hago así. Y ya están motivados. Pero no ocurre eso. Esas personas, si yo las pudiera motivar de un momento para otro, evidentemente serían demasiado ingenuas o yo me estaría pensando que son tontas. La motivación es un aspecto muy personal. Por lo tanto, el nivel de motivación depende muchas veces de ese perfil individual y de la propia motivación intrínseca que la persona aporta a la organización. La persona no llega a una empresa, se sienta en un sitio y espera que le motiven para trabajar. No, las personas ya vienen con su motivación. Es cierto que hay una serie de características que normalmente vemos en los estudios de engagement, en los estudios de clima social que se repiten a menudo entre las diferentes personas. Aspectos como puedan ser el nivel de reconocimiento, nivel de responsabilidad, el margen de autonomía, el reconocimiento, la capacidad de alcanzar retos u objetivos, el desarrollo profesional, el clima entre los compañeros, la equidad en el trato, medios y recursos adecuados para desempeñar su función, los contenidos específicos de trabajo, flexibilidad, conciliación y, por supuesto, el nivel salarial, pero no en términos absolutos, muchas veces en comparación con empresas y con compañeros. Por supuesto, el nivel de reconocimiento tiene que ver también con el nivel salarial. Por lo tanto, es bueno que la organización vigile esos aspectos. Pero hay que darse cuenta que todo forma un contexto y que de la noche a la mañana no puede llegar nadie con una cierta capacidad de comunicación, manipulación o liderazgo, que les haga un encantamiento y haga que las personas se motiven. Cada persona obedece a un patrón de motivación distinto, con lo cual las políticas de selección de la organización son cruciales. Tú no puedes contratar a alguien cuyo patrón de motivación nunca pueda ser atendido por parte de la organización. Estaríamos en un error y tarde o temprano la persona se va a ir o simplemente va a dejar de hacer bien su trabajo. Con lo cual, cuidemos mucho la selección. Que los perfiles de las personas contratadas contengan un perfil de motivación que pueda ser atendido por la oferta de trabajo que está realizando la empresa. Y, por supuesto, las políticas de gestión del desempeño. ¿Cómo vamos a hacer seguimiento de esa persona? ¿Cómo la vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a rectificar o reorientar aquellos desempeños que no están teniendo éxito? Olvídate de eso también que dicen ciertos gurús de lo de las personas tóxicas. El 95%, por decir una cifra, de las personas que estamos en una organización, buscamos hacerlo bien. Que, evidentemente, eso nos reporte un confort y unos beneficios a nuestra vida profesional y a nuestra vida personal, pero que no estamos esperando que nadie venga a lanzarnos ese encantamiento. Por supuesto, luego hay personas que atraviesan malos momentos o que son personas un poco más complejas. Pero fíjate, realizando una estadística con todos los colegas con los que normalmente colaboro, llegamos a la conclusión que el perfil, el cuadro de psicópata que dicen los psicólogos, solamente se cumple en un 2% de los casos. Pero esto es objeto de otro vídeo, hablaremos de la psicopatía en las organizaciones. Y ojo, un psicópata no tiene por qué ser un criminal ni un asesino. Sí, sí, necesitaba descansar un poquito. Bueno, vamos a por el tercer concepto. Aclarar un par de conceptos, señorita. El tercer concepto que es de aquellos que especialmente me ponen un poco nervioso, debo reconocerlo. La zona de confort. Claro, no sé vosotros, pero yo lo que aspiro es a tener confort en mi vida. Estar feliz, estar contento, y eso no quita que cuente con retos, con objetivos que me hagan progresar. Pero por favor, tratad de no sacarme demasiado de mi zona de confort. ¿A qué sufrir? Bueno, yo sé que algunas personas lo utilizan de forma constructiva, haciendo ver a las personas que si modifican ciertos hábitos, terminarán siendo conscientes de que les va a reportar cierto beneficio. Bueno, el concepto de desarrollo de evolución es muy importante. Muchas veces cambia nuestro contexto y si nosotros no evolucionamos a la par, pues evidentemente podemos ser más infelices. O por ejemplo, cuando hay cambios, cuando hay circunstancias que te obligan a cambiar, que te obligan a adaptarte, que te obligan a aprender cosas nuevas, pues bueno, es importante tener ese espíritu de superación. Y eso toda clase deportista sabe que es importante, y que sin un buen entrenamiento que a veces te hace sufrir, pues es imposible mejorar. Pero yo os voy a aconsejar que en lugar de sentiros fustigados con lo de la zona de confort, que tratéis de hacerla un poco más grande, poco a poco, sin pausa. Pero también teniendo en cuenta que el salir de nuestra zona de confort nos exige previamente contar con una serie de capacidades, recursos o apoyos. Bueno, pues me queda a gusto, ya he soltado todo lo que pensaba yo de estos tres conceptos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, cualquier pregunta, por favor, escribirlas en los comentarios de este vídeo, estaré encantado de poderlos comentar o simplemente aprender un poco más de vuestras experiencias. Hasta muy pronto.